Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Eric, este es un video más y le doy gracias a Dios porque tú estás aquí. Encuentran 24 exoplanetas que podrían ser más habitables que la Tierra. Un reciente estudio ha analizado varios exoplanetas situados a más de 100 años luz determinando que podrían ser super habitables. ¿Pero qué es un exoplaneta? Todos los planetas de nuestro sistema solar orbitan alrededor del Sol. Los planetas que orbitan alrededor de otras estrellas se llaman exoplanetas. Los exoplanetas son muy difíciles de ver directamente con telescopios. Están ocultos. Por lo tanto, los astrónomos usan otras formas de detectar y estudiar estos planetas distantes. Buscan exoplanetas y estudian su impacto en las estrellas por las que orbitan. Los astrobiólogos han identificado 24 exoplanetas que no solo son potencialmente habitables, sino que son super habitables. Es decir, podrían tener una variedad de condiciones más adecuadas para la vida que la que se ve en nuestro planeta Tierra. Un equipo de científicos dirigido por el astrónomo Dirk Sulze de la Universidad Estatal de Washington ha identificado dos docenas de planetas fuera de nuestro sistema solar que tienen características de planetas potencialmente super habitables. Esto quiere decir que serían incluso más propicios para la vida que nuestro propio planeta. Este grupo de planetas super habitables incluirían planetas más viejos, más grandes, ligeramente más cálidos y posiblemente más húmedos que la Tierra. Este descubrimiento nos indica claramente que la vida podría prosperar fácilmente en planetas que giran alrededor de una estrella. Los investigadores identificaron criterios de super habitabilidad y buscaron candidatos potenciales entre los 4,500 exoplanetas conocidos. Para que los exoplanetas sean super habitables deberían ser más viejos, más grandes, más pesados, más cálidos y húmedos en comparación con la Tierra y estar ubicados idealmente alrededor de estrellas con una vida útil más larga que la nuestra. Pero, ¿por qué estas cuatro características? Conozcamos estas cuatro características que hacen de un planeta habitable. Número 1. Sabemos que el centro de nuestro sistema solar tiene una vida útil, relativamente corta, de menos de 10,000 millones de años. Dado que pasaron 4,000 millones de años antes de que apareciera cualquier forma de vida compleja en la Tierra, muchas estrellas similares a nuestro Sol, llamadas estrellas G, podrían quedarse sin combustible antes de que se desarrolle la vida compleja. Además de observar sistemas con estrellas G más frías, también observaron sistemas con estrellas enanas K, que son algo más frías, menos masivas y menos luminosas que nuestro Sol. Las estrellas K tienen la ventaja de una vida útil prolongada de 20 a 70,000 millones de años. Esto permitiría que los planetas en órbita fueran más antiguos y daría más tiempo a la vida para avanzar en complejidad. Número 2. Otro punto necesario para la vida sería el agua. Los autores sostienen que un poco más ayudaría, especialmente en forma de humedad y nubes, una temperatura ligeramente más cálida, de unos 5 grados Celsius, más que la de la Tierra. Junto con la humedad adicional sería mejor para la vida. Los puntos 3 y 4. El tamaño importa. Se esperaría que tuviesen aproximadamente 1.5 veces la masa de la Tierra. Así se retiene el calentamiento interior a través de la desintegración radiactiva durante más tiempo y adquiere una gravedad más fuerte para tener una atmósfera durante más tiempo. De hecho, la Tierra es habitable porque es suficientemente grande como para ser geológicamente activa, con un campo magnético protector y suficiente gravedad para retener una atmósfera. Las Escrituras no responden directamente a la pregunta sobre los seres extraterrestres o vida en otros planetas. La Biblia no niega o confirma específicamente la existencia de vida inteligente en otros planetas. Aunque el tema no se trata explícitamente, la Biblia enseña implícitamente que las únicas cosas que Dios creó con inteligencia son los ángeles, el hombre y los animales. Ahora bien, es importante recordar que las estrellas y planetas no fueron creados billones de años antes que la Tierra. De acuerdo a la Biblia, la Tierra no es el resultado de miles de billones de años de evolución. La Tierra fue creada antes de que otro planeta o estrella existiera. La Tierra vino a existir el primer día de la creación, como lo dice Génesis 1.1. Todos estos planetas están situados a más de 100 años luz. Y hay que tener en cuenta que la habitabilidad no significa que estos planetas definitivamente tengan vida. Simplemente las condiciones que serían propicias para la vida. Entre los 24 mejores planetas candidatos, ninguno de ellos cumple con todos los criterios para planetas superhabitables. Pero uno tiene cuatro de las características críticas. Lo que lo hace posiblemente mucho mejor para la vida de nuestro planeta de origen. Es decir, son 24 exoplanetas. Pero solo uno cumple los cuatro criterios que hablamos anteriormente. ¿Realmente son habitables? El hecho de que se exponga que estos planetas cumplen las condiciones para la superhabitabilidad no significa que sean realmente habitables. No se trata de llegar y comenzar a cultivar, ya que nuestros telescopios aún no pueden ver su atmósfera. Con los próximos telescopios espaciales obtendremos más información, por lo que es importante seleccionar algunos objetivos. Tenemos que enfocarnos en ciertos planetas que tienen las condiciones más favorables para la vida compleja. Y hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado y no olvides suscribirte, compartir y darle un like. Bendiciones.